y aquí estamos los chicos de youtube y en medio de un ataque 2 no pasa que no paga ningún sitio de premios aquí todo enfrente porque no a la que tiene más vida nos ha madrugar senda munición a turi plan y bel extraordinario francos amadrenadoras propietas con el corin son industriales o sea en el evento en esa encarga de seguir y y eso no son los a la rosa en youtube gente no entro ya vamos a ganar usted no no no, eso está en nuestro reino vamos estamos bien, cállense la boca yo estoy en el reino loco es que no falta otro nuevo yo tu ingenio aquí se han colado ya en medio de los bichos no, es que el rey que no puede pasar por una piedra ahí tenemos delante el ejército de Guadalajala la cosa es que no lo veo haciendo el loco tirando piedras a los bichos espérate que me voy a apartar en mano me pasa me pasa comienza la pecha de la fiesta de la castaña esperen que se me quedo sin energía o bien han hecho los locos han puesto a tirar piedras a los bichos este este vamos o mercado y el este es esperen esperen a los bichos esperen a los bichos los bichos de un momento están por aquí, mira ahí están las bolsitas vamos a hacer hacia la caja han limpiado la caja esperen a los bichos esperen a los bichos y 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 están en que se ve esto es jerusalén el ejército de Jerusalén a todos los que están en el audio aquí se están pegando esto es el ejército contra manzala estamos aquí no me estás haciendo mierda y 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 el ejército de Valhalla el ejército de Valhalla ha oído por el otro lado el ejército de Valhalla ha oído por el otro lado ha vuelto el ejército de Valhalla abajo está el ejército de Jerusalén a ver si vemos a ver si vemos otro pvp a ver si vemos otro pvp chulo dentro de la ciudad se va a liar aquí la batalla de dios se va a liar vamos a ver y 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